Deja que las horas caigan lento Viento de colores fríos Un acaldecer en la ventana El aguacero de la noche cayó Esta humanidad ya no recuerda Lo que la maldad le destruyó Hoy la libertad se encuentra presa Tan solo queda en esta tierra un tambú 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 El espacio se verá Que en la selva se pueda cantar Conocer la realidad Que en los bosques se pueda caminar Yo quisiera preguntar Si la vida nos vuelve a juntar Nubecita de color Que el dolor toma un giro y se va Que el dolor toma un giro y se va Que el dolor toma un giro y se va Que el dolor toma un giro y se va Que el dolor toma un giro y se va Que el dolor toma un giro y se va Deja que las hojas caigan lento Viento de colores fríos Un aterrizar en la ventana El aguacero de la noche cayó El aguacero de la noche cayó El aguacero de la noche cayó El aguacero de la noche cayó